Las fuerzas israelíes asestaron un certero golpe contra una de las organizaciones terroristas contra las que lucha. El líder del grupo Hezbollah fue abatido durante un ataque aéreo al sur de la capital de Líbano. En entrevista con Claudio Echeverri, el portavoz de la milicia de Israel para Latinoamérica, Roni Kaplan, habló sobre la magnitud de la eliminación de Hassan Nasrallah. Dar de baja a Hassan Nasrallah es prácticamente dar de baja a un terrorista de la Liga de Osama Bin Laden, un terrorista internacional que ha desarrollado de un grupo terrorista pequeño en los años 90 a el principal ejército terrorista del mundo. Él también estableció redes de narcotráfico y redes de tráfico de drogas en sitios distintos en América Latina. Estamos hablando de una persona que tiene sangre en las manos. Habló de cómo Nasrallah y su gente realizaron varios ataques en el norte de Israel, provocando a su paso muerte y destrucción. Atacó y dejó este tipo de destrucciones aquí en casas civiles, como ustedes bien pueden ver aquí. Y nosotros estamos recibiendo estos lanzamientos de cohetes por parte de Hezbollah hace ya prácticamente un año. 9.500 cohetes más aún lanzados por Nazarallah y por su gente hasta este momento. Y nosotros tuvimos que evacuar a 60.000 personas de sus hogares por estar obviamente en situación de peligro. A pesar de la eliminación del líder de Hezbollah, Kaplan no descarta un avance militar a Líbano. Está todo abierto, inclusive la posibilidad de una incursión por tierra. Asegura que defenderán su territorio a pesar de los ataques desde líneas enemigas. Estamos aquí en la tierra de Israel para quedarnos. Este es el sitio donde se forjó nuestro pueblo. Vinimos aquí y no nos vamos a ir. A casi un año de la incursión del grupo terrorista Hamas a suelo israelí, un alto al fuego en Medio Oriente se ve lejos. Todos queremos llegar a la paz acá. Ninguno de nosotros queremos mandar a nuestros hijos a luchar toda la vida al ejército. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.